¿Qué te dije? ¿Pero lo tomo bien? Si Aquí hay algo Ese va bueno Me iba a ver otro Le tocó al chico Le tocó al chico, tiene que aprender ¿Lo filmaste? Estoy Ahora, si quieres bajarte, mira Es que te va a ir Empújame, empújame No, no, si quieres que te vaya y ahí van a bajar No, si va a bajar, el otro va a tirar Ahí va, ahí va Se ha prendido, mira, se ha prendido No A borrastos a prendido ¡Vamos! Está en el territorio Ya está en el territorio ¡Vamos!